La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! 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 Es por dimensiones,rick ¡Dorruciones! Continuando con el proceso de embarque, invitamos a abordar pasajeros cuyos haciéndose este movilizado centro de la fila 27 a la 24. Unicamente pasajeros cuyos haciéndose este movilizado centro de la fila 27 a la 24, pueden abordar este momento. Gracias.